Y hemos sabido que el Fútbol Club Barcelona pagó al exvicepresidente de los árbitros por asesoramiento, dice. Buenas noches, Arsenio. Buenas noches, Carlos. Sí, el pago sería de 1.400.000 euros por tres años de informes verbales. Todo se ha descubierto a raíz de una investigación que le han hecho a la empresa de José María Enríquez Negreira, que fuera vicepresidente de los árbitros hasta el 2018. Nos vamos a Barcelona. Fran, ¿cuál es la última novedad del caso Negreira? Buenas noches, Arsenio. Lo más reciente es el comunicado del Comité Técnico de Árbitros desmarcándose de los pagos millonarios que recibió una empresa de Enríquez Negreira por parte del Barcelona. La Fiscalía lo está investigando. Desde el Club Azulgrana lo han admitido y han explicado que es habitual contratar a asesores para que hagan informes sobre cómo deben comportarse los jugadores según el árbitro. Además, el presidente Joan Laporta ha lamentado que todo esto salga en el mejor momento deportivo del primer equipo de fútbol. Y digo, muy claro, culés, no es casualidad que salga ahora esta información o informaciones de este tipo en estos momentos que el Barça va bien. No es casualidad. Laporta, mirando a cámara, cuestiona el momento pero reconoce el contenido. El Barça pagó 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 a una empresa de la familia del entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, por lo que llaman análisis arbitrales y sobre fútbol base que, en un informe de la agencia tributaria, se motiva en palabras de Enríquez Negreira porque el Barça quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. Un asesoramiento que, según Enríquez Negreira, era solo verbal, mientras que la directiva del Barça en ese momento, presidida por José María Bartomeu, asegura que tenía su versión en papel y en vídeo. Bueno, la verdad que me intento centrar en el fútbol, pero este club pues tiene estas cosas, ¿no? Además son años que yo no estuve en el club. Reanalitzem els árbits, está claro, ¿no? I això ja fa molts anys que ho tractem al club a nivell intern, está claro. Balones fuera de Xavi sobre esta relación que se rompió coincidiendo con el momento en el que el exárbitro salió de la estructura de la federación.